Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos luego del temblor de esta madrugada con Epicentro en las costas salvadoreñas. Las réplicas continúan por lo que están en máxima alerta y se han suspendido ya algunas actividades. Desde el vecino país tenemos a Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Alba Visión. Ernesto, bienvenido a Noticiete, adelante. Un placer saludar los amigos televidentes de El Salvador. El Salvador, en emergencia nos encontramos luego de un sismo que se ha registrado en horas de la madrugada en el territorio nacional. Se encuentra conmigo el sismólogo de turno quien nos va a ampliar esta información y sabemos que se han tenido réplicas a lo largo de esta mañana. Sí, afortunadamente el número de réplicas no sobrepasa la magnitud de 4.9, es decir, réplicas que sí pudieron o pueden haber sido sentidos por personas en reposo. La mayor magnitud de las réplicas ha sido de 4.9, estamos hablando de casi mil veces más pequeño que el sismo principal de 6.8. Quiero decirles que este sismo, el nivel de sacudida fue realmente intenso, aceleraciones muy grandes de 150 centímetros por segundo cuadrado, sin embargo no se han tenido los daños que podrían haber esperado. Sin duda alguna es algo que el país está acostumbrado, pero no a magnitudes grandes como la que se ha tenido esta mañana. Bueno, esta magnitud de 6.8 es una magnitud considerablemente moderada, digamos, si queremos verlo de esa forma, pero que sí generó un nivel de sacudida brusca. Afortunadamente este nivel de sacudida brusca también contribuye a la no generación de tsunamis, porque los tsunamis generalmente son generados por sismos lentos y no por sismos bruscos como este de ahora. Sin duda alguna el llamado de atención para toda la población que vive en los alrededores de la costa, del territorio nacional, a estar alerta ante cualquier réplica que se puedan ir registrando en las próximas horas y por supuesto a tomar las medidas pertinentes. Sí, y más que todo guardar la calma y tratar de informarse adecuadamente, ya sea a través de los medios de comunicación como ustedes o con agencias como las nuestras, que te damos información oportuna y veraz y lógicamente al momento. Casi a dos, tres minutos después de ocurrir el evento, la población salvadoreña tenía la ubicación y tenía una magnitud aproximadamente similar. Gracias, Rodolfo. Esta es la información, amigos, televidentes y compañeros en los estudios que tenemos desde El Salvador. Por supuesto, nosotros le vamos a estar ampliando de todos los pormenores que se vaya a registrar en las próximas horas en torno a la situación sísmica que enfrenta el país. En la promoción, por supuesto, estaremos al tanto de lo que sucede allá en El Salvador.